Bien, ahora sí, continuamos chicos, ¿ya? Bien. Ahora, como les decía, atentos, por favor, a lo que estaba explicándoles acerca de este tema de acá, ¿ya? Pero primero vamos a terminar este punto, ¿ok? Me falta aquí terminar esto. Por favor, dice así. A ver, ¿qué pueden ver? ¿Qué pudieron ver ahí en la...? A ver, déjame ver. Dice, look at the sun's photos. Oh my gosh, sorry, sorry, sorry. Aquí están entrando varios. Déjame ver. A ver, Fabián está entrando ahí. Ok, ok, thank you so much. Now, please, look at the sun's photos of his last vacation to the United States and write them using there was or there were. Yes, remember there was, it means hubo. Cuando es singular, remember, cuando es singular. There were, cuando es plural. For example, you can see mountains. Entonces, ¿cómo digo así? Hubieron montañas. Very easy. There were, there were mountains. There were mountains. Hubieron montañas. Montañas. Remember that. Capital letter and period. There was an amusement park. Hubo un parque de diversión. There were mountains. Hubieron montañas. Yes, good. Now, here we have, how do you say hubo un museo de arte? There was an art museum. Yes, art museum. Very easy, student. Yes, very easy. Yes. Now, chicos, ¿por qué le dije que vieran este texto? Porque ahora ustedes, chicos, ¿qué van a hacer? Me van a buscar en internet. Van a entrar a word. Yes, a word. A ver, let me check. Voy a entrar a word. Bueno, este es un ejemplo de autogrado que ya lo hemos hecho. Yes. Van a entrar en word. Bueno, en este caso lo voy a poner de manera así, horizontal. Yes. In that position. Now, what are you going to do, students? Van a buscar una picture. En este caso, yo busco una picture que es de tarapoto, ¿no? Y acá está el picture. Usted lo busca en internet. Ya saben copiar, pegar. Creo que ustedes dominan esa parte. Good. Una vez que ya tienen el picture, students, el picture, let me check. Una vez que ustedes ya han ingresado el picture, le ponemos a un cosadito. Let me check. Good. Excellent. Now, le vamos a poner un text. En este caso, yo ya hice el text. ¿Ok? Y aquí ya va a hacer el texto. Oh, sorry, sorry. When are you good? ¿Ok? For example, my trip. Vamos a poner acá un título. Un title. Yes, un title. Good. Aquí es el title. For example, I... Oh, ok. I traveled. No. Let me check. Ok. My experience. Voy a poner acá. My experience. My experience. My experience. In tarapoto. Mi experiencia en tarapoto. Yes, tarapoto. Good. Teacher. Tarapoto. Yes, tarapoto. I went in tarapoto. Yes. And now, let me check. Here we have... Good. Ok, good. Ya está. Ya está, chicos. Ya está me hungry. You're going to say, well, last year, el año pasado, I went to tarapoto. Yes. Ustedes pueden cambiar t-shirt. I went to Trujillo. I went to Chiclayo. I went to Purim. I went to, I don't know, Chiclayo. El place que ustedes han visitado. It's a place... Acá hago referencia a tarapoto. It's a place with great rivers, con grandes ríos. There was a waterfall. Había un waterfall, una catarata. It's called Awashiaco. Yes. Good. You know Awashiaco, student? Yes. Awashiaco is very beautiful. Fui en este lugar, de verdad, students? It was very beautiful when I went to Tarapoto. For example, let me check. Oh, my God. Sorry. Okay. Good. Good. For example, vamos a poner acá Awashiaco. 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 En lo que es waterfall. Yes. It's very beautiful, students. Yes. I was there. Yo estuve ahí, students. I was there in Awashiaco waterfall. Yes. Good. Let me check. Yes. It was very, very beautiful. I visited that place. Yo visité ese lugar. When you go this space, cuando vas a este lugar, before, you have to walk. Tienes que caminar more or less. One kilometer. Por ahí, un kilómetro para llegar a Awashiaco waterfall. De verdad, it's very, very beautiful. It is located in Tarapoto. Yes. En este caso, le voy a pegar esa imagen también, esa picture. Que ustedes la pongan a ser bonito también. Let me check. A ver, vamos a agregar esta picture. Yes. Okay. Ya está. Okay. Ya está. A ver, le vamos a ordenar esta picture. Ustedes ya saben, ya ustedes son experts en lo que es Microsoft Word. Ya ustedes dominen esta parte. Good. Let me check. Go, 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 go. Ya está. Okay. Very good. Okay. Good. Ya está. Lo achicamos. Ya tengo lo que es el Awashiaco. Right? Good. A ver, vamos a hacer una pequeña... Uh-huh. Good. What are you? What are you? What are you? No? Ah, sorry. Good. I have to activate this part. No. Let me check here. Formato. Yes. Let me check. This one. Ya está. O si no, para que sea otro mejor. Let me check. Uh-huh. Y a ver. Uh-huh. Ya. Este puede ser. Good. Yes. Good. So, remember, it's called Awashiaco. There were, there were a lot of people. Yes. Hubo mucha gente swimming inside, nadando dentro. I wanted to swim. In my case, in mi caso, I wanted to swim. Quisiera nadar, but I couldn't do it. No pude hacerlo. Why? Because I can't swim. Porque no sé nadar, no? Obvio que tienes que saber nadar. But it was beautiful. Pero era famoso. Yes. It was my experience. Yes. I visited many places. Y visité también muchos lugares. Y uno de los que más remember, in my case, there was an ice cream parlor. Ice cream parlor es este, donde venden, es heladería en Spanish. Donde hay helados. Ice cream parlor. It's now, es conocido as la Mujuna. Yes. Si se van a Tarapote, students, ese es my experience. Yes. Hay un lugar que se llama la Mujuna. Yes. Es un ice cream parlor. Yes. La Mujuna. That's right. Esta no, esta no. Es de acá. Es de acá. Yes. La Mujuna. Yes. Ice cream parlor. En la Mujuna. It's very, very delicious. Look at this. It's very, very delicious. If you go to Tarapote, busque en la Mujuna. Incluso tiene también su comercial. Tiene su comercial. But what's the difference, students? Que en la Mujuna, el ice cream is very expensive. Cuesta carísimo, students. Yes. Por lo menos, este ice cream, este helado, maybe te costará unos 40 soles, 40 soles. Más esto de acá unos 30 soles. En estos dos platitos, 70 soles. 70 soles. I remember cuando fui a, when I went to Tarapote y cuando conocí, pues, alguien muy especial en my life, cuando me dijo, mira, este te llevo a la Mujuna. Yo pensaba que la Mujuna, como acá en Lima, ¿no? Un helado de 5 soles, 5 soles, o por ahí de 7 soles, y luego 14 soles. 14 soles. Dije, ah, bueno, genial, vamos a la Mujuna. Yes, yes, but what happened? Cuando compré, lo pedimos, el ice cream, este ice cream, 40 soles. Uno, yo compré el más baratito para ahorrar de 20 soles, y al final, produjo 60 soles. Oh, my gosh, students. Yes, it's very, very expensive. Pero what's the difference? It's very, very delicious. Yes, es muy delicioso allá en la Mujuna. Okay, it was very delicious. Yes, students, a ver, vamos a poner también una imagen de la Mujuna, entonces. Let me check, a ver, acá está. Ese es el lugar, yes. I remember, en este caso, I remember when I entered, yo entré, pero me fui para la derecha, al fondo, en un lugar también, así, escondido, en la cual tú puedes entrar pues ahí con alguien muy especial, ¿no? Good, no cuento más detalles. Now, let me check. In that case, let me check, please. Where are you? This one, good. Where are you? Okay, good, great, excellent. That's it, right? In that case, students, what are you going to do? Yes, only, you have to put the picture, ponen la imagen. Yes, oh my God. Ah, está dentro del cuadrito, por eso que no puedo. Let me check. Okay, good. Ajá, great. Now, yes, good. Ahora sí, ya. Ahora sí me parece que puedo. I can move. Oh, tampoco. Oh my gosh, tengo que sacarle de ese cuadro. Good. Let me check. Yes, okay. Ah, yes. Okay, yeah. Ahora sí, I can do it. Now, okay. Una vez que chicos ponen eso, buscan la imagen y solamente lo colocan y ya está. Okay? Good. Eso es lo que dice el homework, lo que van a hacer. Okay? A ver, vamos a ir en el homework. Dice así. Paste a place on a word. And talk about your experience. Y habla tu experiencia in this place. And I love una platform. Y sube a la plataforma. Okay? Good. Bien, chicos. Por ahora, aquí en lo que es este word, no se puede grabar audio. Y cuando ya trabajemos con PowerPoint, ahí si usted puede grabar su audio, pueden poner la escritura que ustedes han elaborado y pueden también poner su audio. Okay? Good. Okay. How to pronounce camera in English? Si usted dice camera. Camera. Yes. Ah, very good. Luis Alonso dice que visitó en 2017. Very good. Excellent. Very good, Luis Alonso. And also you visited Sarapoto. Congratulations. Good. Let me tell you, it's a beautiful place. Okay? Chicos, una vez que han hecho ya su trabajo, students, lo suben a la platform. Yes? ¿Cómo lo van a hacer, teacher? Let me check. Y ustedes ya saben, please, hay dos formas, ¿no? Uno es grabando, guardarlo. Yes? Guardarlo esto y subirlo, pues, a la platform. Very easy. Otra forma también es hacíanle un picture, ya un dibujito. Right? A ver, vamos a corregir aquí. Como usted en English, Word está reconociendo que está mal. Pero vamos a darle esa opción para que pueda trabajar. ¿Ok? A ver, Daniel. Daniel, I think he wants to participate. A ver, let me check Daniel. Where are you, Daniel? Daniel, where are you, Daniel? Aquí está, Daniel. Tell me, Daniel. What's your question, Daniel? Tell me, what's your question? Profesor, tengo una pregunta. I made your question. Teacher, I have a question. Necesariamente la actividad la tengo que hacer en Word? Bueno, pues, le digo, lo pueden hacer en Word, pero mira lo que van a hacer. Good. No, es que yo no tengo computador. Dime, pues, le digo, no todos tienen computer. Lo pueden hacer también en texto, no hay problema. Lo pueden hacer en texto o pueden capturarlo del mismo WhatsApp. Saben capturar pantalla, ¿no? El celular nada más se puede hacer eso. Yes. A ver, en este caso ya tengo la Word. Entonces, ¿qué hago? Copio la imagen. Yes. Ustedes tienen ahí una aplicación de captura pantalla. Yo aquí ya está. Ya tengo la picture. Good. Le voy a enviar esto a su WhatsApp. Let me check. Para que puedan tener a ver. Kind, uh, Word secundary. Yes. Word secundary. Good. Aquí estoy viendo el trabajo. Yo, chicos, estoy en el WhatsApp. Para que tengan idea de cómo ustedes lo van a work, a trabajar. ¿Ok? Ahí está. My experience in Tarapote. ¿Ok? Mi experiencia en Tarapote y ya está. Very easy. Very easy. Yes. Ok. Ah, Elena es, en este caso, mi sobrinita. Pues de tíos. Me saca copia, ¿no? Es mi sobrinita en la cual me está, este, escribiendo. Good students. Now, let me check. Hasta aquí, students. Questions. Questions, students. Pueden activar su audio, please. Pero levanten sus hands. Hasta acá, chicos. Questions, questions, questions. Hasta aquí, questions, please. Questions, questions. Pueden activar su audio, please. Questions. A ver, ¿quién levantó su hands que no lo escuchó bien, please? Raúl, creo. Raúl, dime Raúl. La tarea se va a entregar. La tarea se va a entregar el próximo miércoles. Si pueden hacerlo a partir de hoy, en la tardecita. De acá, en breve, voy a estar subiendo toda la clase en la platform. Lo pueden hacer ya, chicos. ¿Ok? Estoy viendo, yo subí a la platform. Recién lo voy a subir. Primero subo al WhatsApp para que tengan todos, porque no todos tienen computering. Y después lo subo a la platform, ¿ya? Y desde ahí, ustedes pueden subirme al Homework. Como les digo, sería mejor si lo hacen, este, ¿cómo se llama? Por Word, y luego capturan la pantalla y lo publican, ¿no? También se puede hacer eso. O también, en el caso de los que no tienen computering, lo pueden escribir en su WhatsApp. En su WhatsApp escribe. ¿Saben? Juntar una foto. Juntan una foto. Y debajo de la foto, remember que ustedes pueden escribir, ¿verdad? Le voy a enseñar algo a ver. Vamos a ver. Está muy, muy fácil. ¿Sí? A ver, por ejemplo, let me check, for example, let me check, ok, me voy a autoescribir, ¿ya? Este es, acá es my number, me voy a autoescribir. Let me check, ajá, a ver dónde está la picture, aquí está la picture, good. A ver, let me check, aquí tengo el picture, yes, pego, y recuerden que el picture se graba, ¿verdad? Me da opción de escribir, aquí que voy a escribir picture, todo lo que tengo que hacer referencia, good. Ya no tendría opción de poder ponerle más picture, ¿no? No es como, como otro programa que así se puede, ¿ok? Pero ya está. Ya escribí todo mi texto, students, escriben y me lanzan, good. Y la ventaja de este programa, que puede, en lo que es este, en lo que es este WhatsApp, y después WhatsApp, es que ustedes pueden grabar su audio, ¿no? For example, you know, sí, well, last year I went to Tarapoto, it's a place with great rivers, there was a waterfall, it's called Awashiaco, and there were lots of people swimming inside. I wanted to swim, but I couldn't do it, because I can swim, but it was beautiful. I visited many places, there was an ice cream parlor, it's now Aslamu yuna, it was very delicious, yes, it was very delicious. Acá hay un error, es, it was very delicious, yes, I guess it was, ¿no? I was, yo fui muy delicioso y hice acá, no, it was, ¿ya? Es, it was very delicious, ¿ok? Ok, let me check, it was very delicious, ok, chicos. Entonces, ya ustedes, y lo tienen hecho hungry, yes, lo que no tienen conmigo, la posibilidad de poder subir a la platform. Ya tienen el text, tienen, I'm sorry, el picture, tienen el text, y ya está, ¿ok? Ok, dime este, Brian, tell me, Brian, what's your question, Brian? Teacher, es solo escribir, ¿no? Mandarlo. Sí, el picture, el picture, la imagen. Ok, tengo una pregunta, entonces, ¿se la envía por la plataforma o por WhatsApp? La idea es que lo envíen a la plataforma, a la platform, pero como digo, como no todos tienen la posibilidad de subir a la platform porque no hay internet, lo pueden hacer por WhatsApp, ¿no? Como segunda opción, pero yo les recomiendo que lo hagan a la platform, para poder check, 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 ¿ok? Yes. Ok, hasta acá, question, please, ok, ya se acaba el tiempo, please, ¿anybody else? Como digo, por ahora estamos lleno en Word, la idea es que trabajemos en PowerPoint, la idea es que tengamos todos computer, ¿no? Todos tenemos computer laptop, genial, se puede trabajar, pero creo que algunos todavía cuentan con WhatsApp, entonces estamos hablando todavía de algunos procesos que no se puede hacer para todos por igual, ¿ok? Good. ¿Hasta acá, any questions, students, questions, questions, dudas, traumas, nothing? No, no. Emily Basanga, do you have any questions? Maybe you want to participate something, I don't know, nothing, no, no, ok, good. Daniela, do you want to participate, yes, any questions? No, 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 Daniela, no, excellent, good. Nicole Gomez, maybe you have questions, do you understand, entendiste, yes, good, thank you so much, Ian, and you, what about you, do you have any questions, no? No, Ian, good, excellent, bien, chicos, thank you, thank you so much, el tiempo ya culminó, students, thank you for your participations, igual estoy compartiendo el video de la clase de hoy, lo compartan por WhatsApp, y también lo voy a estar subiendo en la platform, ¿ok? Thank you so much for your participation, students, goodbye, students, and take care, goodbye, take care, goodbye, bye, 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 bye stay at home and wash your hands, ya quédense en casa y laven sus manos.